En este vídeo vamos a enseñarte fotos de los principales componentes electrónicos, la simbología de cada uno de ellos y explicaremos brevemente su función. Empezamos por las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje aportan al circuito la energía necesaria para poner en movimiento los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan pequeñas fuentes de energía capaces de aportar una corriente continua y les llamamos pilas o baterías cuando son recargables. Se simbolizan de la siguiente manera. Si conectamos los dispositivos electrónicos directamente a la red eléctrica de nuestras casas, estaremos suministrando una corriente alterna de más de 200 voltios. Como dijimos, estos dispositivos utilizan corriente continua de bajo voltaje, por lo que necesitamos transformar y rectificar la corriente. Los transformadores se encargan de disminuir la tensión que llega a los equipos y adaptarla a sus requisitos técnicos, normalmente una tensión de entre 6 y 12 voltios. Están formados por un núcleo electromagnético y dos arrollamientos, uno primario que reciben una tensión elevada y otro secundario en el que obtenemos una tensión menor. En este caso estamos hablando de transformadores reductores, pero también podemos encontrar transformadores elevadores que aumentan la tensión a la salida. Se representan por este símbolo. Los rectificadores se encargan de pasar de corriente alterna a corriente continua. Están formados por diodos y condensadores. Se colocan a continuación de los transformadores. Este es uno de sus símbolos. Los elementos de maniobra son los encargados de controlar el encendido y apagado de los equipos. Vamos a distinguir cuatro tipos. Los interruptores son los más utilizados y conocidos. Permiten encender y apagar un dispositivo. Son capaces de permanecer en un estado fijo, esto es, encendidos o apagados, hasta que actuemos sobre ellos. Un ejemplo es el interruptor de la luz. Pulsamos para encender y hasta que volvamos a pulsarlos, la luz permanece encendida. Los conmutadores son interruptores que permiten controlar un mismo circuito desde puntos distintos. Por ejemplo, cuando entras en tu habitación, enciendes la luz al lado de la puerta y la apagas al lado del cabecero de la cama. Si te fijas, estás controlando la misma bombilla desde dos puntos distintos. Lo que se utiliza en estos casos son los conmutadores. También se les llama interruptores conmutados. Esto lo consiguen interconectando dos o más segmentos de una red eléctrica. Otra función del conmutador es activar distintos circuitos desde un mismo elemento de maniobra. En estas fotos se aprecia que estos conmutadores tienen varias posiciones. En cada una de ellas activan circuitos diferentes. Los pulsadores son elementos que permiten el paso de corriente desde la fuente al dispositivo, pero solo durante el tiempo que permanecen pulsados. El ejemplo más típico es un timbre clásico que solo funciona mientras lo estamos pulsando. Cuando levantamos el dedo deja de emitir sonido. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los normalmente abiertos permiten el paso de corriente mientras están pulsados. Y los normalmente cerrados interrumpen el paso de corriente mientras están pulsados. El pulsador de la nevera es de este tipo. Solo enciende la luz interior cuando la puerta deja de presionarlo. Un uso clásico de los pulsadores es como finales de carrera. Son activados por las partes móviles de algún mecanismo y esto permite automatizar sistemas de forma sencilla. Por último tenemos los relés. Son interruptores accionados por un electroimán. Tienen una bobina en su interior que cuando se conecta a una fuente de voltaje genera un campo magnético que atrae una placa metálica la cual cierra un segundo circuito eléctrico. Cuando el campo magnético deja de actuar la placa metálica abre nuevamente el circuito gracias a un muelle. Su principal función es separar los circuitos de control que utilizan tensiones bajas de los circuitos de potencia que utilizan tensiones altas y peligrosas. El circuito de control es el que actúa sobre la bobina generando el campo magnético. En un mismo relé vamos a tener diferentes posiciones. Unas serán normalmente abiertas y otras normalmente cerradas. Vamos ahora con las resistencias. Estudiaremos seis tipos. Resistencias fijas, variables, LDR, NTC, PTC y VDR. Las resistencias fijas se oponen al paso de la corriente. Al dificultar el paso de los electrones la intensidad que recorre el circuito será menor. Sirven como protección de otros elementos los cuales si se someten a intensidades elevadas pueden quemarse o estropearse. Su valor se representa mediante cuatro bandas de colores. Estas bandas nos indican el valor de la resistencia medido en ohmios. La interpretación de esta gráfica la veremos en otro vídeo. Se representa mediante un cuadrado o un trazo en zigzag. Los potenciómetros son resistencias variables, es decir, podemos modificar su valor moviendo un elemento mecánico. Pueden ser deslizantes o rotativas. El valor de la resistencia depende de la distancia del cursor a uno de los terminales. Su funcionamiento se base en una pista de carbón u otro material muy resistivo. Cuanto mayor será la longitud que tiene que atravesar la corriente, mayor será la resistencia que ofrece. También se clasifican en lineales y logarítmicos, según como se modifica el valor de la resistencia en función de la longitud desplazada. Son muy utilizados para el control de volumen y velocidad. Las LDR son resistencias cuyo valor ohmico depende de la cantidad de luz que reciben. Cuanta más luz reciben, menor es su resistencia. Funcionan como sensores de luz. Las resistencias NTC o de coeficiente negativo de temperatura, con sus siglas en inglés, son resistencias cuyo valor depende de la temperatura. De tal forma que, si incrementamos la temperatura, su valor ohmico desciende. Fíjate que, en su símbolo, lleva un signo menos delante de la T. Las PTC o de coeficiente positivo de temperatura, presentan un comportamiento contrario a las anteriores. Es decir, si aumentamos la temperatura, aumenta también el valor de su resistencia. Constructivamente, y también en su símbolo, son muy parecidas a las NTC. Fíjate que, en este caso, lleva un signo positivo delante de la T. Como ya puedes imaginarte, estas resistencias y las NTC funcionan como sensores de temperatura. Por último, tenemos las resistencias VDR. En este caso, el valor ohmico depende de la tensión aplicada en sus extremos. Cuanto mayor es el voltaje, menor es su resistencia. Son elementos de protección frente a picos elevados de tensión. Se colocan en paralelo con los circuitos que deseamos proteger. Llega el turno de los condensadores. Los condensadores son elementos que almacenan una carga eléctrica cuando se someten a una diferencia de potencial. Cuando el voltaje desaparece, ceden al circuito las cargas acumuladas de forma muy rápida. Vamos a estudiar tres tipos. Condensadores de valor fijo, de valor variable y condensadores electrolíticos. Los condensadores de valor fijo están formados por dos láminas metálicas, separadas por un medio aislante llamado dieléctrico. Si te fijas en la fórmula, verás que la carga almacenada es directamente proporcional a la tensión a la que está sometido y al valor de su capacitancia. Los condensadores variables tienen unas armaduras semicirculares, unas fijas y otras móviles. Al mover las armaduras móviles, hacemos variar la superficie enfrentada con las armaduras fijas y por lo tanto modificamos su capacitancia. Este es su símbolo. Los dos condensadores que acabamos de ver no tienen polaridad, pero existe otro tipo de condensadores que sí la tienen. Son los condensadores electrolíticos. Estos condensadores tienen una patilla positiva y otra negativa y en el circuito debemos conectar la patilla positiva con el positivo de la fuente y la patilla negativa con el negativo de la fuente. Las bobinas son componentes muy sencillos y fáciles de identificar. Son, en esencia, un hilo de cobre enrollado sobre sí mismo. Al espacio interior que generan se le llama núcleo y pueden ser de núcleo al aire o de núcleo ferromagnético. Su función es transformar una corriente eléctrica en un campo magnético. Los diodos son pequeños componentes de encapsulado negro. Su función es permitir el paso de corriente solamente en un sentido. Tienen polaridad, esto es, que tienen una patilla positiva llamada ánodo y otra negativa llamada cátodo. La patilla del cátodo se identifica con una franja gris. Cuando conectamos el ánodo con el positivo de la fuente de voltaje y el cátodo con el negativo, estos elementos permiten el paso de corriente eléctrica, pero si los conectamos de forma inversa, impiden la circulación de electrones y se comportan como un interruptor abierto. Los diodos Tener son un tipo especial de diodos que están diseñados para funcionar en polarización inversa. Una de sus características es que mantienen constante el voltaje entre sus extremos, por lo que se utilizan como estabilizadores de tensión. Un tipo especial de diodos son los diodos LED, que emiten luz cuando se polarizan de forma directa, ánodo con el positivo de la pila y cátodo con el negativo. Si se conectan de forma inversa, no emiten luz ni tampoco dejan pasar la corriente. El ánodo es la patilla larga. Necesitan muy poca intensidad para funcionar y se utilizan como indicadores de encendido o avisos luminosos dentro de los paneles de control. Como ves en la imagen, los puedes encontrar de diferentes colores. Los diodos LED RGB podemos explicarlos diciendo que son tres diodos en un único encapsulado, uno rojo, red, otro verde, green y el tercero de color azul, blue. Tienen cuatro patillas, una para cada color y otra común para los tres. La patilla común puede ser el ánodo o el cátodo. Es importante tener esto en cuenta a la hora de conectarlos a un circuito porque solo funcionan en polaridad directa. Con estos diodos podemos conseguir casi cualquier color. Como sabes, al combinar los colores primarios rojo, verde y azul de forma correcta, podemos obtener un amplio abanico de tonalidades. Y esto lo podemos conseguir excitando dos o más colores al mismo tiempo, con distintas intensidades. Hay muchos tipos diferentes de transistores y cada uno varía en sus características con sus propias ventajas y desventajas. La gran mayoría presenta un encapsulado negro y tres patillas. Los más comunes son los de unión bipolar y los de efecto de campo, también llamados FET. Empezamos por los transistores bipolares. Se dividen en PNP y NPN. A sus patillas les llamamos emisor, base y colector. Para identificar cada patilla hay que ir a su hoja técnica, porque la colocación varía de un modelo a otro. Cuando aplicamos una pequeña intensidad en la base, la corriente que circula por el colector se multiplica por un factor de ganancia propio de cada transistor. Por ejemplo, si tenemos una corriente de base de 1 mA y una ganancia de 200, en el colector obtendremos una intensidad de 0,2 A, es decir, 200 veces mayor, siempre que el transistor trabaja en zona activa, claro está, ya que estos elementos pueden trabajar en zona activa o en saturación. Los transistores FET también presentan tres patillas o tres partes diferenciadas, pero ahora las llamaremos puerta, fuente y drenaje. A diferencia de los bipolares, están controlados por voltaje. Presentan una impedancia interna muy elevada, por lo que a través de ellos casi no circula corriente. Normalmente, su ganancia es inferior a la de los transistores bipolares. Si te fijas en la simbología, ves que tenemos dos tipos, de canal N y de canal P. Si te encuentras estos símbolos, estamos ante transistores MOSFET. También son muy utilizados en la industria electrónica. Los circuitos integrados están diseñados para alojar millones de transistores y combinarlos entre sí para ejecutar diferentes funciones electrónicas. En esencia, es un circuito electrónico en miniatura. Presentan un encapsulado negro y un número de patillas muy variable dependiendo del modelo y sobre todo de la función para la que fue diseñado. Permiten miniaturizar los equipos electrónicos. Todos los elementos tienen que estar conectados a una tensión e intensidad adecuada. Si se sobrepasan los valores dados por el fabricante o no se respeta la polaridad, los componentes pueden quemarse o incluso explotar. Gracias por ver el video.